bueno acá tengo un panel solar un cargador mantenedor solar tiene las dimensiones de la caja son 50 centímetros por 24 y unos 34 centímetros de ancho hasta la boleta 2620 pesos el dólar está con el impuesto país a 100 y el oficial está como 71 así que hagan las cuentas de ustedes valía 1200 2200 y bueno este lo pagué un poquito más porque me vino bastante grande yo pensé que iba a ser más chiquito lo pude comprar en seis cuotas por eso con las cuatro sopapas 1 2 3 4 esto se puede colgar sobre un parabrisas o colgar así la idea es que al tomar el sol hay que ver después voy a hacer unas pruebas a ver si traslucido o sea la luz solar llegando a través de un las dimensiones son más o menos 50 por 24 y tiene un centímetro de ahí dice 100 volt vamos a leer un poquito este es el rango de voltaje 18 volt 0,56 amper se entiende que es por hora o sea en 10 horas son 5 amperes es poco 21 volt 6.5 6,05 amperes trabaja en condiciones más o menos de 5000 100 watts por metro cuadrado o sea acá tendremos un octavo de metro aproximadamente bueno acá viene con la con un fichón y un cable aparentemente de un metro y pico 2 y este este adaptador se puede poner directamente a una batería o al encendedor que yo lo que voy a hacer es con un multímetro apoyar esto sobre el panel del auto ver si captar algo de sol y cuánto está pasando de voltaje eso automáticamente va al auto a la camioneta a la batería auxiliar que uno tiene en la camioneta el trailer lo que sea bueno acá viene con un manual está en inglés pero más o menos uno puede copiar esto y ponerlo en google y traducirlo o más o menos en el caso mío interpretar con algunas palabras que es lo que dice básicamente cómo funciona y las conexiones y fotos del aparato así que bueno el próximo vídeo será midiendo cuánto está cargando ahí estamos testeando el panel que bueno recién estoy con un multímetro 20.07 habría que poner algún regulador para lo que es batería de auto en el nublado no me tiraba nada donde salió un poquito el sol me está tirando 20,6 volt pero es mucho para una batería así que habría que poner un regulador no se puede poner directo esto ahí está 20,04 se va nublando y va bajando se han colocado las pinzas aquí está en 18,1 pasando por el mosquitero y el vidrio y acá está en 20 volt 20 volt ya estando en el sol puro pero acá en el vidrio baja a 17,18 está anulado eh te pido y y Gracias.